¡Sopo-topo-topo-topo-topo-topo-topo-topo-topo! Quiero gritar que te quiero, que me desespero por ir a besarte, por ir a cantarte Todas mis canciones que hablan de amor Amor, amor, amor Quiero tenerte a mi lado, correr por el campo, que coge el rocío, que te reenvío, saber que me quieres lo mismo que yo, porque yo sé que en un lugar el corazón tendrás recuerdos de aquel amor. La 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 Porque yo sé que en un lugar del corazón temblar, recuerdo de aquel amor. Quiero tenerte a mi lado, saber que he estado de noche y de día, pensando en aquello que me prometiste haberme partido. Anticor Ife Quiero quitar que te quiero, que me pegué en lo que veo, por ir a besarte, por ir a cantarte, todas mis canciones que hablan de amor. Yo para todo no me importa nada, o morderá, 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 o morderá. ¡Suscríbete al canal!